hey y onda muchachos como andan todos bienvenidos a un nuevo vídeo para todos ustedes en este día les voy a compartir un vídeo en lo que podríamos llamar la última parte de estas series de vídeos que estoy haciendo en donde toco como tema principal la manera de jugar ya sea suspendiendo o haciendo el 360 les voy a estar explicando las ventajas las desventajas mientras le pongo una partida de clasificatoria en doble o de escuadra para que no se me aburran y les pueda entretener y también enseñarles un montón de cosas bueno vamos a empezar directamente con el vídeo hay muchas personas que son muy detallistas en este aspecto porque por ejemplo si ven que o sea me estoy refiriendo a que un modo de juego tenga más ventaja que el otro ya se piensa que es mejor o inclusive dicen que es mucho más fácil pero claramente eso no es así como ustedes saben para poder tener un buen nivel hay que practicar mucho hay que ser muy constante puede dar dos ejemplos que si o si ustedes lo van a conocer que son dos jugadores profesionales que son muy conocidos y uno por ejemplo es edantes que juega suspendiendo a cada rato literal pueda suspendiendo y luego tenemos a otra referencia por ejemplo a ivor los dos son brasileros que éste juega haciendo el 360 ya les digo yo que los dos pegan demasiado y yo para que estoy diciendo esto para que ustedes tengan su propia referencia yo quiero mejorar para llegar a tal nivel de tal jugador por ejemplo esa es la mentalidad que usted tiene que tener para poder progresar y mejorar su nivel cada vez más es más de este vídeo va a ser un poco más enfocado a motivarles a ustedes a mejorar ok les voy a hablar sobre las ventajas que tiene jugar suspendiendo una ventaja que todos los que juegan suspendiendo incluyendo a mí yo antes jugaba suspendiendo y lo que más me gustaba de suspender era que tenía muchísima precisión y podía jugar con la sensibilidad que yo quisiera por ejemplo puede jugar con una sensibilidad muy alta y el momento de estar suspendiendo la aceleración del emulador no se notaba nada eso sí el del tema de moverse más rápido y por ejemplo en un momento que está con mucha presión y solamente nos equivoquemos con la tecla eso puede definir el enfrentamiento aparte de eso también te va a desmotivar mucho porque es que no hay palabras para escribir o sea es como ser más libre o sea parece un juego más de pc que jugar suspendiendo a cada rato le digo esto porque porque de esta forma no se suspende o sea la única vez que tenemos que suspender es cuando vamos a hacer el giro después de ahí estamos libre hasta que se nos huele la sensibilidad o cuando ya se nos acelere también últimamente hay muchísimos jugadores que están cambiándose a este modo de juego que es el 360 porque como les dije es una sensación que parece más que estamos jugando un juego de pc y no eliminó un juego de celular para jugar con el 360 gente ustedes tienen que sí o sí usar una sensibilidad muy baja los jugadores profesionales que tienen un nivel muy alto ya digamos que dominan ya saben cada secreto saben cada técnica para tener más ventaja aún y para hacer el famoso 360 perfecto se necesita usar sensibilidad muy baja en el emulador tipo 0,1 0,2 y en la sensibilidad del juego todo en cero o sea que se usa una sensibilidad muy 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 lenta pero pero con de país alto en el mouse se usa 2000 1500 mil dpi y en las configuraciones del emulador se utilizan sensibilidad muy bajo esto para que para qué sirve porque hacen esto esto lo hacen para que no tengan bugs en lo absoluto en su sensibilidad cuando hacen el 360 y también es que si tú juegas con la sensibilidad alta haciendo el giro se te va a acelerar la sensibilidad y va a ser incontrolable no lo vas a poder controlar literal va a ser es por eso la razón que usan sensibilidad muy baja en el emulador y en el juego y en el mouse utilizan dpi altos bien eso fueron las ventajas ahora les voy a hablar lo más importante para que ustedes se decidan en qué forma jugar y esto es la costumbre y la práctica ustedes van a ponerse a jugar suspendiendo oa 360 por una semana más o menos si no se acostumbran eso significa que les va a costar un poco más o quizás no les va o directamente no van a poder jugar así en mi caso yo más o menos empecé a jugar haciendo el 360 o jugar sin suspender o sea el 360 hace más o menos un mes un mes y algo y note un gran cambio para bien en mi nivel o sea que mucho más rápido y un montón de cosas más que pero esto no fue fácil había veces que pero esto obviamente no fue nada fácil fue mucha práctica y acostumbrarme básicamente y bueno eso fue el vídeo de hoy comentenme acá abajo así que llegaron a ver hasta hasta el final más o menos de qué manera ustedes juegan de qué forma ustedes juegan o suspendiendo o haciendo el 360 gente que saben que apoyarán mucho si se suscriban si dejan su like en mis vídeos y nada yo me voy a despedir ya saben luego de consejos mejor canal sobre emuladores en lo que free se refiere free fire se refiere luego suscríbanse consejo insano luego dale lo bajo vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!